En un informe de la labor policial de los últimos días, el comandante provincial expuso la detención de alias Pepe Enrique Orte, uno de los más buscados en el Azuay, sobre quien pesaba una boleta de captura vigente. El ciudadano ecuatoriano que responde a los nombres de José Abdón Campo Verde Maza, de 35 años de edad, contra quien pesa una orden de detención del juzgado segundo penal de la Azuay por ser uno de los causantes, el asalto y robo a la facultad de agronomía de la Universidad Católica de Cuenca, ubicada en el sector de las Cholas de Piedra, en la Panamericana Norte, hecho acaecido el 22 de octubre del 2010. Sobre este ciudadano pesa 10 detenciones, 9 aquí en la provincia de la Azuay por robo y una en la provincia de Tunguragua. Asimismo, el comandante informó de la detención de un ciudadano de 35 años de edad, acusado de violación a una menor de edad, el 11 de junio en el sector del cuartel Dávalos, siendo puesto a órdenes de las autoridades competentes. Se destacó además los resultados de los últimos operativos a las denominadas cachinerías. Así fueron expuestas una serie de evidencias, retenidas en los operativos conjuntos con la Intendencia. Especialmente celulares, radios de vehículos, pantallas, accesorios, entre otros, en diferentes sectores de la ciudad de Cuenca. Dijo también que mientras los municipios asuman las competencias en materia de tránsito, con el apoyo de los grupos de operaciones especiales de la policía, se continúan con los operativos en las vías. Se han retirado polarizados la cantidad de vehículos en el fin de semana y es un llamado nuevamente a la ciudadanía que por favor, cuando circulen con los vehículos, lo hagan con la documentación en regla. Las motocicletas deben estar matriculadas y de igual manera que porten las placas reglamentarias en cada uno de los vehículos. Caso contrario, los vehículos serán considerados como sospechosos y serán retenidos y trasladados a las partes de la Policía Judicial hasta verificar su procedencia. En este mismo ámbito se mostró la preocupación por los semáforos dañados en Cuenca. Que inclusive nosotros hemos querido facilitar y hemos conversado ya con el alcalde, con Paolo Granda, para ir regularizando y nosotros hacer una nueva reestructuración y codificación de los semáforos porque se necesita regularizarle. Es el problema que tenemos la mala circulación aquí, lo que tenemos en Cuenca, porque están mal calibrados los semáforos. Finalmente, la autoridad policial dijo que la institución no permitirá que el centro de Cuenca se convierta en cantina pública, que los libadores serán detenidos. Llamó entonces a la colaboración de los padres de familia. La ciudad de Cuenca, el centro de Cuenca, es una cantina pública. Eso no lo vamos a permitir, o sea, a eso vamos a llegar. Que los padres de familia entiendan dónde están sus hijos, con quién están y qué están haciendo. Miren, el día viernes, ¿qué es lo que pasó? Se reunieron el día jueves en la noche, salieron la gran cantidad de carros, tuneados que estaban frente al estadio y me bloquean toda la vía y se dedican a beber. ¿Cómo le va a permitir eso? O sea, no voy a permitirle, señores. Y los jóvenes que caigan detenidos serán detenidos por beber en la vía pública.